un podcast de la liga punto fm en la liga punto fm encontrarás este y varios otros podcast que te recomiendo porque son muy buenos el tema principal tecnología pero hay distintos ángulos y distintos acentos en la liga punto fm debe estar ahuyéndose el viento y no traje el aparatito este para ponerle al micrófono y que el viento o no suene o suene menos mi tema de hoy es un tema para dormir voy a tratar de hablar apaciblemente pero es que voy por la calle está por llover cae ya una llovizna y si voy caminando muy lentamente y muy apacible me puedo mojar así que intentaré hacer algo intermedio 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 porque a mí no me va tan bien cuando quiero dormir con cosas muy lentas por ejemplo he probado hay unos álbumes en spotify y unas listas de música para dormir y de repente en esas listas te salen canciones que tienen temas de sueño pero que no son canciones que te produzcan sueño son canciones muy dinámicas que al final te quitan el sueño que hacer entonces no sé para mí en mi caso particular un buen partido de fútbol es ideal para dormir claro no todos los partidos de fútbol algunos que te emocionarán mucho pero hay otros que no que son que son muy somnolibles como se dirá bueno que te causan sueño somnolentes somnolentes para te debe haber una palabra para eso en inglés le dicen nap a una siesta y por eso hay un nuevo servicio de vídeos para dormir que se llama no naptics uy qué pasó a un bus un autobús que no puede pasar y está protestando y se supone que estás una calle tranquila se supone entonces hay naptics naptics para ver vídeos que te ayuden a dormir para mí sería como poner un canal deportivo si la mayoría de canales deportivos cuando ponen deportes en los que tú no estás muy interesado interesada no te importa qué equipo gane pues al final terminan produciendo mi sueño también en esas listas de spotify he encontrado por ejemplo ruido blanco sonidos de la naturaleza dicen que con el sonido de la lluvia se duerme muy bien y algunos de esos discos subidos a spotify bueno ya todas las otras plataformas tienen sonidos de lluvia por ejemplo y puedes poner un sonido de lluvia para dormirte y cómo oír eso pues con los bed phones claro así no molestas a las personas que estén en la misma habitación si duermes acompañado en la misma cama si duermes acompañado o acompañada y te pones tus bed phones que son los bed phones unos audífonos son los auriculares específicamente diseñados para dormir con ellos estamos en un mundo loco verdad antiguamente había que contar ovejas y con eso lograba dormirte o o decididamente te levantabas para intentar hacer algo productivo o para hacer pegas telefónicas para hacer bromas por teléfono nunca lo hiciste en la madrugada si no podías dormir no supongo que entonces tampoco saliste a la calle a timbrar en las casas y salir corriendo no bueno no vayas a pensar mal de mí porque yo no no lo hice pero sí creo que alguna vez en mi casa alguien timbró en la madrugada y se fue corriendo y maldades no qué cosas están tan 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 raras las que hace la gente cuando obtiene privación de sueño cuando tenemos que pasar tiempo sin dormir y pasar y terminamos pensando tonterías como todas estas que te he contado emprendimientos y tecnologías para dormir bueno ni se diga en el en el iphone hay opciones ya para despertarte para contar el tiempo que vas a pasar durmiendo y no sé por qué últimamente no me ha funcionado se supone que mi iphone está programado para que unos pajaritos suenen diez minutos antes del momento en el que tengo que levantarme y en los días recientes no ha sonado el pajarito bueno no malinterpretes eso no 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 fue eso lo que quise decir lo siento no 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 puedes escribirme por twitter arroba locutor co o puedes encontrar este y todos los episodios en el siglo 21 es hoy puntocom también en la liga punto fm y bueno y en todas las redes sociales como arroba locutor co tengo que pasar una avenida así que mejor cuelgo ya chao gracias por oír este episodio un podcast de la liga punto fm y mándame un mensaje contándome qué usas tú para dormir qué contenido multimedia prefieres sonidos de lluvia partidos de fútbol lo que sea lo que sea lo que sea